Hola a todos, bienvenidos a Franja Sena. Hoy en el público nos acompañan empresarios, emprendedores y aprendices Sena. De las 100 empresas más grandes del país, 52 son nacionales. 13 de ellas son de naturaleza pública. Entre ellas se destacan Ecopetrol y Empresas Públicas de Medellín. Sectores como el energético y el automotriz están jalonando la economía del país. Hoy Colombia es potencia energética y está en la conquista de nuevos mercados. El sector de los hidrocarburos y la minería despiertan un tremendo interés por invertir en Colombia. Estas dos actividades han estado creciendo alrededor del 12 y el 15% por año. Hoy hablaremos de las oportunidades que existen para las grandes y medianas empresas para afrontar los retos de los nuevos mercados. Bienvenidos. Técnicamente hablando, se supone que la mediana empresa es toda aquella en donde trabajen entre 50 y 199 personas. Es una idea más o menos de una proporción de tamaño. Y la grande es toda aquella empresa en la que trabajen más de 200 personas. En el país realmente se está trabajando por incrementar la inversión en todo tipo de empresas, independientemente del tamaño. Pero cuando se habla de la posibilidad de atraer inversión extranjera, esta inversión viene buscando medianas y grandes empresas. Le interesan muy poco las pequeñas. En ese sentido, cuando se mira medianas y grandes empresas, no solo se mira el número de trabajadores, sino también el valor de sus activos y la capacidad técnica y productiva que tienen esas empresas. Lo característico es que las medianas y grandes empresas son muy pocas en el país, pero en términos productivos hacen casi el 60% del valor agregado. En Colombia, según la ley 590 para el fomento de la micro, pequeña, mediana y gran empresa, las compañías se clasifican de acuerdo con el número de trabajadores. La microempresa con personal no superior a 10 trabajadores y activos totales inferiores a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La pequeña empresa cuenta con personal entre 11 y 50 empleados y activos totales mayores a 501 y menores a 5,001 salarios mínimos mensuales. La mediana empresa consta entre 51 y 200 trabajadores y activos entre 5,001 y 15,000 salarios mínimos. La gran empresa cuenta con un número superior a los 200 trabajadores y activos superiores a 15,000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Dentro de las estrategias del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA está el avanzar de la mano con las medianas y grandes empresas a través de la firma de convenios que permitan que la formación se acompañe de ambientes reales de trabajo para que a su vez se abran oportunidades laborales. Para desarrollar este tema nos acompaña en el día de hoy Jimena Rizo, directora de promoción y relaciones corporativas de la institución. Doctora Jimena, bienvenida. Hola Bianca, ¿cómo estás? Hablemos un poco sobre este tema. ¿Qué servicios encuentran en el SENA las grandes y medianas empresas? A ver, es muy importante que las grandes y medianas empresas vean al SENA como un aliado estratégico. ¿Por qué como un aliado estratégico? Porque definitivamente en la medida en que las empresas logren tener fuerzas laborales bien formadas y competitivas, sus productividades van a incrementarse. Con referencia al tema que decías, es indispensable que las empresas grandes y medianas y en algunos casos hasta las pequeñas nos abran sus empresas para que los aprendices puedan aprender del día a día del trabajo. Eso lo denominamos las etapas productivas. Cuando el aprendiz después de haber estado en un aula de clase y haber aprendido algo de teoría puede ir a una empresa a poner en práctica ese conocimiento y más que a poner en práctica enriquecer el conocimiento con lo que le aporta la empresa. Entonces, esos convenios lo que buscan es que estos muchachos estén integrados a la empresa, que la empresa sea una conformadora de los muchachos y que igualmente tras un buen desempeño, tras un buen desarrollo de sus competencias, tengan posibilidades de ser vinculados laboralmente. ¿Este modelo se ha adaptado de algún otro país? Realmente no, eso es algo muy particular del SENA, es el modelo que ha hecho que el SENA sea tan exitoso como es. Nosotros no buscamos enseñar desde la academia, nosotros buscamos enseñar desde la práctica y creemos que eso es lo que hace que nuestros aprendices en el mercado laboral una vez han terminado sus programas técnicos y tecnológicos sean tan apetecidos. Hablemos un poco de cómo es esa dinámica SENA-Empresario. ¿Llega el empresario al SENA y se forma el programa basado en sus necesidades particulares? Definitivamente, nosotros somos unos convencidos de que el SENA tiene que adecuarse al empresario y no el empresario al SENA. Arrancamos por una identificación de necesidades y adicionalmente a la identificación de necesidades a proporcionar nuevas posibilidades porque a veces dentro del grupo de personas que han trabajado con el SENA existe una limitación del alcance del SENA. Creen que solamente hacemos formación y resulta que el SENA tiene muchísimas posibilidades para las grandes y medianas empresas en otro tipo de apoyos como son la innovación, el empleo y el emprendimiento y desarrollo de proveedores, trabajamos también en el tema de inclusión social, entonces tratamos de generar un plan de cuatrienio con estas empresas que nos permita acoger muchos puntos focales, uno de ellos la formación y la certificación de competencias. Pues precisamente doctora Jimena, como usted lo acaba de mencionar, una de las empresas que vio una oportunidad de formar sus empleados a la medida de sus necesidades fue el éxito. Sandra Milena va hecha una cajera que se formó en ventas y actualmente hace parte de esta empresa. Yo quería entrar al éxito y pues el éxito me dio la oportunidad de yo poder primero estudiar en el SENA para poder capacitarme primero y luego pues seguir trabajando. En el SENA yo vi varios temas, vi impulso de ventas, vi inventarios, manejo de valores, todo lo que es relacionado en ventas. Estoy en la etapa productiva del SENA y pues termino en enero después de eso pues ya después de graduarme y obtener mi cartón pues quiero seguir de pronto a ser un tecnólogo o algo así. Mi mamá, mi papá, ellos se sienten orgullosos de que yo esté aquí y sí, que esté superándome. Más de 65 mil empresas se han vinculado al SENA para solicitar servicios de prestación del portafolio, contratos de aprendizaje, formación complementaria, entre otros en el presente año, lo que ha beneficiado a un sinnúmero de personas. Estamos ahora con el doctor Julio Incapié, director de operaciones Éxito. Doctor Incapié, bienvenido a Franja SENA. ¿Cómo fue el contacto con el SENA y cómo identificaron el apoyo que necesitaban? Bueno, Bianca, el contacto nos tenemos que remontar a la ley 188 de 1959. Es una ley vigente desde esta época en que Almacenes Éxito ha estado vinculado a través de un contrato de aprendiz SENA y es una ley que nos ha permitido tener a estas personas dentro de la organización, dentro del grupo Éxito, desempeñando una serie de funciones que tenemos nosotros, pues digamos, en nuestros almacenes y hemos identificado pues como unos focos o unas necesidades básicas en toda la operación nuestra, en toda la operación de nuestros almacenes y nos ha permitido fortalecer y crecer a la mano o de la mano con el SENA en cada una de estas actividades pues que desarrollamos en nuestros almacenes. Pero doctor, hincapié, una ley con más de 50 años sigue aún vigente. Bueno, la ley 188 del 59 crea el contrato de aprendiz SENA y crea el SENA. Hay una ley posterior, es la ley 789 del año 2003 y es digamos la ley con la que hoy está el contrato de aprendiz SENA vigente. Yo quisiera agregar que esta ley 789 del 2003 lo que hizo fue darle mucha más fuerza al proceso de contrato de aprendizaje, determinó el tipo de empresas que estaban obligadas a tener este gran beneficio y adicionalmente determinó cuáles eran las funciones o las obligaciones que los empresarios tenían frente a los contratos de aprendizaje y cuáles eran las obligaciones que el SENA tenía frente a los muchachos que formaba y que ofertaba como contrato de aprendizaje. Doctor Incapié, ¿qué beneficios representa este convenio para el éxito? Bueno, indudablemente el primero es tener un equipo de personas motivadas, personas capacitadas, formadas en aspectos técnicos, segundo, personas muy enfocadas al servicio al cliente, tenemos la gran facilidad de contar con un aliado como el SENA que nos facilita todo un proceso de aprendizaje, todo un proceso de formación, nuestros procesos en los almacenes son muy técnicos, al ser tan técnico requieren un proceso de formación y de capacitación y acompañamiento que nos permita tener la persona en la parte productiva muy bien formada. Muchísimas gracias Doctor Julio Incapié, vamos ahora con las preguntas del público, comienza Ricardo Navarrete, adelante Ricardo. Yo siendo aprendiz y estando vinculado con el convenio, ¿hay posibilidades de que la empresa me dé trabajo? Doctora Jiménez. Sí hay posibilidades, pero no es una garantía, eso es muy importante que lo tengamos claro. En el caso del éxito, como lo acaba de decir Julio, por política, si el aprendiz ha hecho adecuadamente su trabajo y se ha comprometido con lo que fue asignado, ellos les dan la oportunidad a los aprendices que tan pronto hayan vacantes con contrato de trabajo, los aprendices tengan una prioridad. tenemos más preguntas del público, continuamos con Margarita Juliá, adelante. Nosotros somos Clipping Estudio Creativo, somos una empresa del sector de las artes gráficas y la publicidad, somos beneficiarios de Capital Semilla del Fondo Emprender, nos gustaría saber de qué forma empresas como la nuestra podemos ser partícipes de este tipo de convenios. Bueno, gracias por su pregunta, Almacenes Éxito tiene aproximadamente 2.800 proveedores, de estos 2.800 proveedores podríamos estar hablando de más o menos el 90% de nuestros proveedores en todo el país son proveedores nacionales y de estos proveedores nacionales el 85% de estos proveedores son pequeñas y medianas industrias. Para Almacenes Éxito es, digamos, unos requisitos muy básicos. Primero, y es lo que hacemos digamos con todas las empresas, es presentarse a nuestra organización, es cumplir con una serie pues de requisitos en un ambiente de equidad con todos los proponentes, también en las empresas de servicios tenemos muchas empresas vinculadas y la mayoría de las empresas que están vinculadas con nosotros en todo el proceso de servicios adicionales a los de proveedores son empresas pequeñas y medianas. Entonces, la posibilidad es muy grande es presentarse al éxito y cumplir con los requisitos que exige el éxito. Gracias, doctor Julio. Doctora Jimena, ¿qué puede hacer el SENA para estas pequeñas y medianas empresas? Mira, hay un programa que está promocionando el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y es tratar de buscar algo así como empresas grandes padrino de las pequeñas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú eres una pequeña empresa como en el caso tuyo que ha sido el esfuerzo del Fondo Emprender, el SENA busca que alguien te compre servicios pero que sea una empresa grande. Eso se llama la estrategia de spin-off. De tal manera de que tú crezcas al lado de un padrino o una empresa grande y cuando ya estés lista te puedas desligar. Esos programas de patrocinio o de padrinazgo los hacemos a través de la dirección de empleo y emprendimiento porque a nosotros nos interesa que las empresas que se crean perduren en el tiempo y a veces como tu pregunta lo hace yo quiero entrar a ser proveedor del éxito pero estamos hablando de tamaños diferentes de empresas. De pronto tú puedes llegar a ser proveedor del éxito pero a través de alguien de mayor tamaño tuyo pero que te permita entrar a ser proveedor de una gran empresa. Muchas gracias a la doctora Jimena Rizzo y al doctor Julio Incapié por habernos acompañado en el día de hoy. Y si ustedes tienen empresa y están interesados en los servicios que ofrece el SENA ponga atención y siga estos pasos. Para realizar su solicitud al SENA existen tres opciones Contact Center Línea Gratuita Nacional 018-910-270 en Bogotá 592-5555 los agentes del Contact Center direccionan la solicitud al gestor corporativo para su atención. Solicitud directa en los centros de formación a través de comunicación escrita Internet entre a la página del SENA www.sena.edu.co entre al link empresarios y desde allí hacer su solicitud. Esta solicitud empieza a ser gestionada por el gestor adjudicado. De ahí en adelante el gestor se encarga de mantener contacto con la empresa para atender todas sus solicitudes y necesidades. En el 2011 se cuenta con 180 gestores corporativos en la dirección general, regionales y centros de formación para atención personalizada. Ya regresamos con Franja SENA Seguimos con Franja SENA Invitamos a nuestro estudio al doctor Mauricio Ramírez presidente de ACOPI doctor Ramírez bienvenido. Bianca muy buenos días feliz de estar acá es un privilegio poder compartir con ustedes y con todo gusto algunas informaciones que tenemos del sector. Actualmente la economía mundial se encuentra en recesión ¿cuáles considera usted que son los retos que tienen las empresas para afrontar esta situación? Pues son varios digamos que la recesión nos toca no tanto como podría ser pero eso no es bueno porque si nos tocara de frente querría decir que estamos realmente globalizados que somos muy competitivos y bueno en eso no estamos nosotros estamos todavía en una fase de crecimiento donde el país no se siente tan afectado pero lo va a estar no sabemos que tan grave vaya a ser esa recesión nos toca estar preparados tenemos algunas cosas importantes dentro de la industria y es que hemos estado protegidos en ella especialmente a nivel de medianos empresarios y grandes empresarios para los micro y los pequeños siempre será un gran problema porque son economías regularmente derivadas se están haciendo muchísimas cosas que seguramente pues estaremos hablando de ellas en estos momentos pero básicamente el país ha creado un sistema y como sistema estamos previstos y estamos listos para poder enfrentar diferentes circunstancias así es doctor Mauricio muchas gracias por estar aquí también saludamos a la doctora Patricia Ñañez ya que los empresarios tienen opciones de recibir asesoría gratuita sobre la productividad de su negocio con un diagnóstico serio una planeación estratégica y una intervención organizada hoy queremos compartir con ustedes una de las opciones que se desarrolla desde el SENA saludamos nuevamente a la doctora Patricia Ñañez quien es asesora del programa de fortalecimiento empresarial del SENA Patricia muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy cuéntenos Patricia cuáles son los sectores que actualmente están jalonando la economía del país bueno básicamente son los sectores definidos o señalados por el ministerio de comercio industria y turismo que son los sectores de clase mundial donde está el sector de autopartes el sector de la industria gráfica cosméticos y productos de uso doméstico está el tema de turismo en salud entre otros energía eléctrica entre otros sectores y adicionalmente hay otros de anticipación que son los también con los que viene trabajando el SENA como está el sector agronómico de biodiversidad de biotecnología aplicada nanomateriales telemedicina y algunos otros sectores de mayor innovación tecnológica doctor Mauricio de los sectores que mencionó la doctora Patricia cómo está el crecimiento de esas empresas en nuestro país hay sectores que crecen con dinámicas propias podríamos decir naturales también riesgosas para el país por ejemplo el sector de servicios y el sector de comercio los sectores industriales que son los que más cercanos están a estos sectores de clase mundial hay algunos que requieren mayor esfuerzo que otros todo lo que son sectores donde hay donde hay necesidad de innovar científicamente son sectores poco desarrollados en el país ahí se están haciendo grandes esfuerzos desde el SENA desde la conciencia desde la institucionalidad del país y básicamente lo que nos corresponde a los empresarios es observar que tenemos oportunidades y somos capaces de aplicar en esos sectores de manera competitiva el hacernos competitivos implica apropiar todos los recursos y ahí es donde tenemos que lograr tener un inventario apropiado de lo que se ofrece de la institucionalidad del país privada y pública y desde lo que necesitan los empresarios en términos de servicios específicos para crecer en cada uno de los sectores hay sectores destacados que han sido protagonistas antes y que se han debilitado por los convenios por los tratados de libre comercio por los apoyos del Estado como el sector de confecciones que vuelve y se levanta contra esta iniciativa comercial como el sector metalmecánico es un sector muy importante para el país pero que frente a las competencias internacionales a los recursos internacionales va a tener que hacer un esfuerzo muy grande muchas gracias y adelante doctora Patricio complementando un poco la respuesta del doctor Ramírez precisamente la apuesta del programa de fortalecimiento del SENA consiste en articular los esfuerzos que vienen haciendo tanto las entidades de carácter público como de carácter privado para fortalecer estos sectores de clase mundial que valga la pena señalar son sectores estratégicos para fortalecer la competitividad y la productividad del país como él bien lo menciona la mayoría de estos sectores requieren una alta inversión en desarrollo e innovación tecnológica y de allí la apuesta que quiere hacer el SENA a través del programa de fortalecimiento para acompañarlos con herramientas específicas que permitan apuntarle justamente a esos indicadores de gran impacto para el país bueno muchísimas gracias al doctor Mauricio y a la doctora Patricia por habernos acompañado en el día de hoy vamos a unos mensajes comerciales y al regreso no se pierdan los mejores consejos de un empresario para ser exitoso ya regresamos con Franja SENA ¡Gracias! Número 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 Gracias por ver el video. Seguimos con Franjasena. Otro que yo creo que es absolutamente fundamental es el que hay que ser ambiciosos y hay que soñar en grande y creo que un elemento muy importante es no tenerle miedo al fracaso. Creo que indudablemente a todos los empresarios pasan cosas buenas y malas y se aprende mucho más de las malas que de las buenas y hay que estar dispuestos a saber que en el camino del éxito hay muchas caídas pero hay que levantarse. Antes de irnos se encuentra con nosotros Paola Restrepo, directora de la Federación Colombiana de la Industria de Software y Tecnologías FEDESOFT. Doctora Paola, bienvenida. Bianca, gracias. ¿Considera usted, doctora Paola, que es difícil crear y mantener vigentes las medianas empresas en el país? La verdad, sí, muy difícil. Pero básicamente pienso que las empresas deben tener como tres puntos y enfocarse en tres puntos importantes. El primero, innovación. El segundo, todo lo que es calidad, procesos de calidad. Y un tercero que es tecnología. Con la tecnología se pueden ayudar en la competitividad, en la productividad y en llegar más en este mundo tan globalizado, como llegar más fácilmente comercialmente. ¿Cómo ve usted el panorama, digamos, de las medianas y pequeñas empresas frente a la tecnología? ¿A veces existe todavía una barrera? Sí. Sí. Digamos, aquí en Latinoamérica en general, no solo en Colombia, hay una barrera por el uso de tecnologías, básicamente en las microempresas y pequeñas empresas. Ya en medianas empresas, digamos que hay un 50% de uso de tecnología. En software, por ejemplo, administrativo, tenemos que las empresas tienen un 50% de uso de buen software administrativo. Pero en los demás software, como comerciales o de proveedores o de industria, allí estamos bastante rezagados. ¿Cómo se ven beneficiadas las empresas que pertenecen a la federación con la transferencia de tecnología y el SENA? Bueno, en este momento tenemos un convenio bien interesante con el SENA para las empresas afiliadas a la federación, donde estamos capacitando alrededor de 1,047 personas en procesos de calidad en desarrollo de software. Se vieron beneficiadas 67 empresas y esto nos va a poner sobre una posición bien importante en desarrollo de software a nivel Latinoamérica. Doctora Paola, usted también es la presidenta de la Mesa de Teleinformática del SENA. Cuéntenos esto, ¿qué significa? Bueno, la Mesa de Teleinformática es una de las herramientas que tiene el SENA para definir las necesidades que tiene el sector en materia de competencias laborales. Entonces, allí con un grupo y equipo técnico se diseñan las competencias laborales para que la industria pueda definir al trabajador, digamos, con qué competencias debe contratar. Bueno, muchísimas gracias, doctora Paola, por habernos acompañado en el día de hoy aquí en Franja SENA. A usted, muchas gracias. Todas las empresas pueden acceder a los servicios del SENA sin contraprestación alguna. Los dejo con la historia de Digitalware, una de las empresas afiliadas a Fedesoft, empresa que se dedica al desarrollo de software, que es uno de los sectores de clase mundial que más está creciendo en el mundo. Si usted tiene su empresa, también acérquese al SENA. Hasta pronto. Digitalware es una empresa colombiana que lleva casi 20 años en el mercado, desarrollando soluciones informáticas en el área de salud, en el área de educación, en el área de logística, en el área de manufactura. Y tenemos clientes de la talla de Ecopetrol, de Compensar, de la aeronautica civil, el SENA, la registraduría. El SENA, adicional, que es un cliente de hace más de 10 años con el sistema de Cactus, a toda la parte de la nómina del SENA, la manejan con Cactus, que es el software de gestión humana que producimos, que es colombiano. Y adicional a los aprendices, hemos hecho una alianza con el SENA hace alrededor de unos 3 años, donde Digitalware donó las soluciones de salud, de manufactura, de logística, de finanzas y de recursos humanos. Y a través de ella los aprendices tienen una oportunidad laboral mucho más amplia a través de los clientes que utilizan este tipo de herramientas, no solamente con clientes que utilizan las herramientas, sino que conocen el proceso. Buenos días. Se presentó la oportunidad de un programa técnico como ingeniero de software en el SENA. Era un programa a un año. Seis meses fueron de estudio presencial en el SENA. Seis meses era de la práctica. Digitalware me presentó la opción de venir a hacer la pasantía con ellos. Al tener personas certificadas en nuestros productos, nuestros clientes se benefician directamente porque encuentran en el mercado gente que pueda trabajar en sus procesos. Gracias al apoyo de los profesores, de todos los asesores del SENA, tuvimos con una empresa muy buena que fue Digitalware, en la cual se aprende desde el primer día y siempre se sigue ayudando al proceso de crecimiento. Desde este momento llevamos año y medio de experiencia con muchas ganas de seguir aprendiendo y seguir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!